Cuando quieres ir a conocer Bogotá, marica, y está lloviendo, pero eso no nos va a impidir, así que vamos a ir a Montserrat, al parecer, y a ver por favorita la Universidad de los Morato. Bueno, ya nada más decimos, y vamos a ir al evento de Claro Music, y ya, veamos qué tal el día de hoy, y voy a comer dulces, de los que hace rato me están enseñando Kells, veamos qué tal. La casa de Bolívar, la casa de Bolívar, pues también aquí vivió Simón Bolívar, ¿sí? Y pasó sus últimos días. Ahí está. Es muy bonita por dentro. Es un museo. Es un museo. Es un museo. Es un museo. Ay, qué padre. Miremos una cola por la iglesia. Es como una peli. Es como uno, señor, gracias a Dios. Gracias. Bueno, me voy a hacer cargo del vlog de luz. Se le robó la cámara. ¿Para dónde vamos? Vamos para Montserrat. Miren a Montserrat de allá. ¿Lo vamos a subir caminando? No. En teleférico. No, en funicular. Ahí nos bajamos en teleférico. Bueno, eso. El funicular fue más o menos... En ese se subieron los morat el día de cuando nadie ve. Entonces, vamos a seguir documentando. ¿Cómo se llama en tu rancho? Teleférico. 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 Luz también está grabando para BFMI. Pero ella sí tiene más información que yo. Porque ya se ha grabado todo. Yo no. Amigas, perdón, pero es que yo no viajo en avión. Yo viajo en el podcast. ¿Y cuál? Desde aquí se ve en Bogotá. Muy lindo. Bogotá. Marica, grabé el video. Ay, bueno, está bien. Entonces, tomen fotos ustedes. Vale. ¿Y le tomo fotos a tu paveta? Gracias. Miren, esto es en Bogotá. Las dos que estén nublados hoy, pero pues así en Bogotá. Tampoco, 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 Tampoco. El Bogotá. El Bogotá. El Bogotá. El Bogotá. El Bogotá. Miren, miren todo el premio que es Bogotá. Es que es Bogotá. Sí, quizás. Es que hay uno que es como más móvil. No, 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 no. Es de Magic. Sí. 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 Te juro que no. Te corre. Es Lulú. Lulú. Sí, bien, por eso les digo que se parece un poquito como a el kiwi. Ajá. Sí. Y es súper ácido. Por el color de la textura. Sí, esto es ácido. Si no le echan azúcar, eso. Ácido, 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 ácido. Lulú. ¿Cuál es Lulú? L-U-L-O. ¿Verdad? Eso es Lulú. A ver, cinco. Por diez. Aprobado, perfecto. A mí ya te gustó. Qué buen sabor. Es delicioso. Ahora va Luz. No manches. Pero a Luz no le gustó el guaro. No, 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 no tengo expectativas de ti. Dale, dale. Es que el guaro es sanís para viejitos. Ay, no hay que hacer. Güey, sabe muy rico. ¡Ah! Qué emoción. Espero que quince de ahí. Ay, güey. Dale a Mari y Mari. ¿Por qué no hay en México, coño? Sí, entonces pues se van a hallar los Lulú de la tienda. Sí, entonces es la acidito, pero no. Sí. Es que es acidito. Yo nunca había probado algo tan acidito, pero tú sí. Es demasiado ácido. Y la Lulada es igual acida. Te limpia, te limpia. Te limpia. ¿Podría tener un helado de esto? Sí. ¿Helado, se imagina? ¿Alguien? ¿Hacen helado de Lulú? Debería existir una Margarita. Tengo que grabar este momento. Pues resulta que están muy emocionadas. Por favor, amigas. Oh, ay, yo ya no. One more. ¿No? Thank you. ¿No? Sí. Dale. ¿Puedo tener un helado de esto? ¿Un helado de esto? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Cero bilingüe. Aquí pueden ver a la colombiana más mexicana de la vida. ¡Hola, qué bien! ¡Losotras a las abrendas! ¡Qué bueno! Gracias a Mollach. Gracias a todo el equipo de Claro. ¿Verdad? Vamos a disfrutar de este show. Y también a Mollach. Acabo de conocer a la Bella de Val. Nos conocimos por primera vez hace tres años. Yo no lo puedo creer. Tres años por fans por la tinta. Tres años. Y por fin México y Colombia juntos. Muchas gracias. Tres años. Y también a Mollach. Tres años. Tres años. Porque lo puedes decir ya. O no. No se suena. me vuelvo a apropiar del blog de luz, por fin las mexicanas están pidiendo algo muy colombiano, música colombiana y comida colombiana, entonces voy a mostrarles como están reaccionando a lo que están comiendo. Hermosa, ¿qué piensas de la que ha comido? Mira, esta es la suya. ¿Le gustó? Sí, me gusta más concentrado el sabor. De pronto échale sal. Mi amiga no probó la baleja paisa, pero probé algo. Ahí está la bolsilla. Hay de todo, así que tú tienes que probarla. Le falta limón, no se come con limón. Échale mazal. Échale mazal. Echale mazal. Echale mazal. Esto es lo más colombiano del viaje. La pucharita se me perdió, la pucharita se me perdió. De verdad es todo, miren, han dejado pa' estar. Y está súper feliz. Con todo, han de a todo, ¿verdad? ¿Están felices? ¿Están felices? Por fin, por fin. Por fin, por fin. Por fin, no lo que hicimos a Colombia. Sí, 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 sí. ¿Mario está feliz? Mucho. México in the house. ¿Qué tal la comida, amigas? ¿Ya cambiaron de platos? ¿Quieren comer sancocho? ¿Qué es sancocho? Sancocho también es una sopa. Es una sopa de pollo. De la gallina. De la gallina. Ajá. Y... A ver, pruébenlo. Sí, siento que eso es un canto de pollo. Con yujita, con yujita, mazorca, papa y todo. Con yujita, con yujita, mazorca, papa y todo. Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida. Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo no dejo de comer. Yo no puedo volver. Se emocionaron mis amigos. El nuevo al parecer. El nuevo al parecer. El nuevo al parecer. ¿Quién se la sabe? Ay, Darío. Yo pienso que el cuento podemos ser de crisis todavía. Si nos deja, buscamos un rincón. Se venga el cielo. El que iba a ser. La lluvia, las casas. Si nos deja. Si nos deja, buscamos un rincón, se venga el cielo. Luz acaba de decir más chimba. Luz, repítelo, ayuda. Es que es más chimba ir todas. ¡Hue puta! Y hoy todo el día, marica, se la pasó diciendo, ¡hue puta, hue puta! Y dijo triple y hue puta. O sea, ya maneja el vocabulario colombiano. Es que no quería decir echar parche porque sí, ¿no? Ay, pero aquí sí se le dice echar parche. Siento que yo en México se van a burlar mucho de mí Sí, por chaqueta, echemos parche. ¿Qué te lo digas? Vamos a parchar. Espérate que tu público es mexicano. Ay, no, es que chaqueta aquí es chamarra. Perdón, mexicanos, pero siento que todo lo que yo diga puede ser utilizado en mi contra. Bueno, ya entendí, dígale chaqueta y se ríe. ¿Cómo contestarla? ¡Chaqueta! Ya sé qué hacer cuando mi mamá mora esté brava. ¡Chaqueta, chaqueta, chaqueta! Ah, no. Ven, otro del día es que Sofi ha tratado de imitar nuestro acento, pero le ha salido mal. Esperen, ya les trae un video. No, 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 no le estoy diciendo cómo se escucha. Pero escucha mal. Según ella hablamos como perezosa. No, los perezosos son los pastuzos. No, los perezosos. No, los perezosos son los pastuzos. ¿Qué hablan así? Ay, amigas, es que hay una región del país. ¿Qué hablan como...? No, no sé cómo se habla pastuzo. Marica, así, o de pronto va a hablar los santandereanos que hablan así, pero golpeado, hijueputa. Como ella, ella parece santandereana. Y no soy santandereana, soy calen y no tengo ni el hijueputa acento. Y sale más tranqui que esto. Sí, marica. Ah, Soto, Soto es santandereana, se le dieron el. Y Soto es el ejemplo de la mujer santandereana. Sí, pero Val no es el ejemplo de la mujer santandereana. La mujer santandereana es característica por ser fuerte... Arrecha. Arrecha es la palabra. Lo que estás diciendo, ojalá que no es fuerte. No es arrecha. Es que vales más, vales, vales más sencillo. Amigas, esto va a salir de mi flor y van a salir de mi flor. Ajá. Ajá, bueno, entonces vamos a ver cómo habla mamá mora. Di algo, Sofía. Pues es que hablan como quejando. No es tan mal. Marica, yo la vi en la calle y le doy una moneada del presa que me da. Sí, es como una queja constante. Amigos, yo siento que yo estoy todo el tiempo hablando así. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice Sofía? No. Algunas palabras sí, pero no todas. Lo que pasa es que siento que ustedes... Pero cuando algo salió mal y se están quejando, te lo juro. No, pero venga, yo sí les voy a decir una cosa. Siento que ustedes vieron con la menos colombiana. Porque lo que pasa es que yo no tengo... O sea, o con la más. No sé cómo utilizar el contexto. Yo no tengo como acento. Contexto. No, sí, es que... Ella tiene un acento que no es del lugar donde ella viene. O sea, ella es de Cali y Cali habla como, mira, ve. Y yo a veces parezco santandereana. Eres santandereana. Yo le dije, güey, dime si la mayoría de personas que te conoce a ti no te dicen que es santandereana. O sea, a veces, ¿qué pasa? Dice telesférico, ¿no? Es telesférico. Es teleférico, ¿no? No, telesférico. ¿En serio? Aquí en Colombia dice telesférico. Aquí en Colombia dice telesférico. Allá es telesférico. Amigos, es que saben cuál es mi problema? Que yo a veces es muy rolo o muy santandereano o lo combino. Usted no le rolo. Pero me dice teleférico, Bota, no telesférico. No, telesférico. Según ya se decía telesférico. Sí, ahí está. Hoy me he engañado toda mi vida y pronunciado. Teleférico. De donde yo vengo no pronunciamos la X ni la Z. Entonces, digamos que yo en vez de decir tatsi, decía tatsi. Tatsi, tatsi. No decía pizza, sino pizza. Pizza. Ay, las dos referencias. Hasta me lo corrige, Google. No mames, aquí se llama telesférico. No, pero eso no lo voy a poner porque podemos estar mal habladas. Oye. Ya me siento menos colombiana. No, pero dicen telesférico tras mi cable. Ah, telesférico. Telesférico. Es que es telesférico. Sí, sí, es telesférico. Sí, sí, es telesférico. Sí, sí, está Google y les dice que están mal. ¿Por qué? Porque son necios. Aquí hablamos más. La RAE ya acepta cualquier maricada que nos acepte esto. ¿Qué maricada acepta? A ver. Telesférico. Vamos a buscarlo en la RAE. Digamos, parce, creo que ya sale en la RAE. Sí, marica, ya. Qué chingada. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Es malo? Porque a todo el mundo le digo wey. Si dices wey, a tu papá o a tu mamá te dan una pinche cachetada. Ah, pues es lo mismo que decirle parce a mi mamá. Exacto. Es que mis papás son tan pocos papás. Mi mamá no me dicen nada por decir las groserías. Esto no va a salir en el vlog. ¿En serio? A mí no me dicen nada. Es que mi mamá ni siquiera está donde estoy. No. Marica, uno crece aquí en Colombia escuchando la grosería. Lo primero que yo aprendí, lo primero que mi sobrinito aprendió a decir no es wey, 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 wey. Marica, no fue ni mamá ni papá, wey, 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 wey. De tanto escucharlo a ser wey, wey, wey. Definición de parte. Parce, para los que no saben parce, es como amigo. Sí. Como el wey. Como su wey. Tú eres mi parce. Ella es mi parce, mi llave. Y se usa para todo, parce. Para mí me invita, pero no me descopan. Porque wey es novio. ¿Qué? No, sí. No, no te dije. Otra nueva cosa que aprendimos. Si tú le dices wey a un muchacho, es como, él es mi wey. Es como, él es mi novio. Ah, pero mi wey. Ajá. Pero si no usas el mi wey. No, porque. Si no, ya le he dicho. Tú eres mi parce. Ah, ok. Tú eres mi wey. Es novio. Tú eres mi wey. Ay, nos parecemos. Porque tanto que peleamos la hija. Somos un matrimonio. Cuando estamos peleando. Decimos que estamos. Iván. Ah. Dejiste de grabar. Bloopers. Bloopers. ¿Qué le pareció el Lulo? Ah, increíble. ¿Hay? Ay. Sí, creo que sí hay. No sé. ¿Jugo de en agua? Sí. Yo creo. Hay que preguntar. Hoy es el Movistar Arena. Nosotros ya estamos ready. Vamos a desayunar. Desayuno Power. México y Colombia in the house. Exacto. Le vamos a pasar. Muy, muy chévere. Voy a subirme poquitas cosas del concierto porque siento que va a estar muy, muy largo este vlog. Pero pues nada. Y falta que vean todos nuestros outfits al rato porque cambiamos nuestra forma. O sea, ahorita vean todos. Somos portales. Y al rato nos van a ver con otra outfit. Y así todo el día. Entonces es en el pendiente. A verme y ponte a prueba. Pues tu pronóstico es estar conmigo. Estar conmigo. Otra vez. Pertar mis ojos cuando bailes. Sentir mis besos en el aire. Fue suficiente para convencerme de que así te vas. Te busqué lo que suene loco. De Bogotá hasta Buenos Aires. Como te explico que no se va a olvidar. Ya no se disimular. Llamo y no. Ya entramos al Movistar Arena. Aquí están todas las. Todas, 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 todas. Aquí, por aquí. Estamos dentro, estamos dentro, estamos dentro. Sofía está haciendo fotos. Ahí está Marian. Impresionada. ¿Esa es la cara de Marian? Esa es la cara de todos. Niños. Yo me voy a morir acá. Mi favorito. Y si se sin que doliera. Así de buena eres rompiendo un corazón. Un corazón que se quiebra. Que lo cambie. Yo ya me olvidé. Le llame de tu perro. Tipos Aqu Child Me duele. Por que te quisiera tanto y anel amor nos demoere. Aunque quiera mentirte, siempre seré el que te quiere Ay, cómo me duele Sin pegas, una se gana y otra se pierde Te hacen falta tantas noches sin vera No se aprende a amar y se olvida vos de ti Porque en el amor pasa igual que en la guerra Y nadie más que del mundo existiera Y si bailamos, tan solo bailamos Hay tiempo y paso que tú prefieras Let's go on, let's go on, let's go on Let's go on, let's go on ¡Qué bonito Bogotá, qué bonito, gracias! Let's go on, let's go on, let's go on Sabiendo que tus besos matan Sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, 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 oh Sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, oh, oh Acuérdate de mí Por si tu corazón busca algún dueño Por si quieres un beso en algún sueño Por si tienes las noches en las que no te den ganas de dormir Acuérdate de mí Que para mí tú siempre vas primero Yo soy discreto, pero igual te quiero Pero así no he sabido cómo andarte de lo que siento por ti Acuérdate de mí No he sabido qué